ya lo vamos a encontrar por otro palo para él va a ser andrea ya no tenemos que ir como no como 45 para atrás con la izquierda para arriba eso ahora con los brazos a late para arriba a la teta esa nalga no mamá esa nalga si no el cuerpo recto cuerpo recto eso ahora un solo impulso para arriba un solo impulso para arriba que arruinada dice la carmen que le pesan a nalgas le pesan más como la pesa pone que estuviera como la gladio la lidia eso digo yo al baño no pero ayer andaba así que no podía y todavía no has hecho nada de palacer mejor y quédate en la grama costado no ya sólo puede irse ya tampoco está muriendo la dicha la amiga más por paterna en el hombre andrea 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 y te está muriendo ya no nos vamos a ir de aquí el diablo busquemos un palo para hacer el reto así como el que hacíamos antes con las bichas está una rama se acuerda el reto que hacíamos allá en la presa siempre va clásico la ale era una decepción cuando vamos para la llorona lo hicimos son buenos retos los brazos dios mío ni la heidi se atrevió tanto hija que tiene un pulmón sí en la mañana con ejercicio esta ficha le vi en guerrera esta ficha sí buena levicha ya sabemos de que es de sangre fuerte ajá pero la que me están mirando las cabales es esta ficha la jennifer pero la jennifer hoy la está que la jennifer es huevona pero si porque imaginas para la competencia ya se fue en mi cuerpo ya no existe para gopa esperemos eso desde que viene todos los días el ejercicio le fue la ya bueno día ya va yo te he ayudado desde que viene el ejercicio si es que es buena para las cosas así de físico y aparte es bien caprichosa ajá eso porque sinceramente espera, 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 va, va, va subí un pie eso subí un pie los brazos, fija, los brazos los brazos eso, arriba que falta ahí asteriza, mira cómo está de iza mira, mira, mira asteriza se ha terminado ¿sabe dónde quiero ir? ya y fuera ¿sabe dónde quiero ir? subíte, Andrés cuanta íbamos esperando mango y caña y crucial a la Nayeli que quedó enganchado así, viejo, se recuerda en aquel palo que cruzamos ah, el palo de allá no está, ya está podrido no es que estaba no estaba podrido allá yendo para pero cuando vayamos a las cosas activas podemos ir a pasar ahí ¿ahí cuando pasamos con los gómez? sí, sí ahí fue sí, ahí fue sí, ahí fue sí, ahí fue sí, ahí fue donde fuimos a ver nuestros amiguitos ah, no caí con cosas abiertas los amiguitos de la cueva ajá déjela, déjela, no le ayudes con la palma mi va a quemar chugar 60 horas más tarde han pasado años bueno, vámonos pues ya me lo buscóres el palo de llovio para hacer el reto ah, no, falta el otro palo dicen lo cortamos sí, déjole bicho, ahí han dejado botellas de agua los que andaban no dejen basura, por favor mire qué desperdicio ay, ya no sirven están desechados gracias papacito a ver ay, qué rico no, 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 no no, 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 no ayúden a cachar bicha, por favor de molesto vamos a subir hay manguitos, hay bobote esto, hay esto, hay viejo esto tiene que estar más un poquito más alto si, compraste terreno si, compraste terreno ¿verdad? es de lo venido algún día, que decida arrancar a todo eso cuál esta cosa para hacer una sola no, 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 no no, no, no tal vez donde no hayan árboles pero los palos no viejo, el volador es el muro ah, probable y circular todo ¿y hay en ramado para aquí viejo? hay más carro hay más carro hay más carro para como parqueo no, no, aquí como parque de grama estoy, estoy está dulcita, al otro lado no ah, mira, mira ah, la cancha es que ahí no hombre, resto para la cucha una cancha y queda ahorita aquí viejo la cancha es estética bien jachado no hombre, es muy chiquito vos lo podemos quebrar viejo, usted tengo la cancha es estética no, aquí no hombre ah, está fácil porque mire ahí está, está bajita practicando que está dale, dale o puede Eddi Eddi para allá para allá para allá voy yo después y para que no te hagan ojo anda vas a creer que ni porque está el otro se apoya y no puede no te vas a caer bichetto te vas a caer bichetto te vas a caer con todo ay, 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 cae, cae, cae cae cae, cae qué buena mujer llevar cheles un gola te vas a caer con una playa te vas a caer con una playa mira, es una pelota bien fácil esta construcción y dame es que siempre los lentes de las ejes les arruinan es así обще quito el chico fuera que dibujara ahí tienen que tener fuerza en el abdomen ¿Cuál palo falta, Jenny? Ese. Papi, más tráeme una bolsa de agua y te traes el otro teléfono, por favor, que lo vamos a llevar por las dudas. El otro moradito, pero más claro, está allá abajo en la computadora. Y una bolsa de agua, una botella de agua helada. Viejo, usted no tiene. No, Mango no nos ha dado permiso de cortar ahí. Solo los jocotes. Mango no, los jocotes. Hasta que estén maduros, hasta que estén maduros, los vamos a bajar. El mango indio va, el mango indio es. Creo que sí. Sí, va. La casa está en la casa, el de plata. ¿Cuál no lo traes? Y falta pasar cortándolos del jardín del Edén también. ¿Sabe cómo son buenos? Están frescas. ¿Está la cortada? Ah, todavía hay que ayudar. ¿Están cortados ahí? No, 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 no. ¿Sabes cómo es bueno para ser fresco, viejo? Para acá, por favor. Sí, se machuca. A ver, ya va a ver. ¿Cómo nací ahora? ¿Cómo nací ahora? ¿Cómo nací ahora? ¿Cómo nací ahora fresco los cuatro? Queda bien rico. ¿Pero? ¿Eso se lo puede romper? ¿Así, machucadito? Ah, pero, es de echarle la semilla también. Sí, se echa la semilla. Se machuca, se saca la semilla. Es licuado esos jocotes con leche, bien rico. Se saca la semilla y se le cuida. ¿Licua eso? ¿Licua? Sí, es bueno. ¿Eso se lo puede echar al fresco, sí? Yo pensé que iban a cortar bastante de pittarrillo para hacer fresco. ¿Qué iban a cortar? No, ese es el Jansi, pues. Sí, el de pittarrillo es bueno. ¿Uno le es así? ¿Ves? ¿Y ese es el jugo? De ese. ¿Para fresco? Sí. ¿Jumbo de socote? Yo antes así lo hacía cuando... ¿De socote? ¿De socote? ¿Viejo, cuando yo vendía este... ¿Fresco de socote? Así lo hacíamos. ¿Como de socote? ¿Como de socote? Ajá, de tripado, cuando ya está allí maduro. Ajá, de bocoteada. Es la mangonía de socote, digo. Es la mangonía de socote. Bueno, sigamos, pues. Ya no hay démosle gracias. Gracias ahí a la Jenny. A la Semara. Gracias, Jenny. A la Semara. A la Semara. A la Semara. No, hija, eso hay que ir a dejarlo a la sede para que nos muera a solear. Entonces, ahorita vamos a pasar a cortar más. ¿Quién lo lleva? Aquí llevamos a este guacal, creo que no es suficiente. Ahí dáselo a las viejas para que no vayan a decir que nadie me lo dio. ¿Qué es lo que siente usted al respecto de todo lo que vio ahí? De las inutilidades. Mire, yo lo que yo pienso es que lo que necesitan es echarle más ganas. Capricho, la Carmen. Porque la Carmen está rellenita, pero gorda, gorda no está. O sea, gorda podemos decir como la Yé, como Lizmari. La Andrea no está gorda. No, esta no, es que esta no entra ahí. La Andrea es huevogona y no tiene capricho, Andrea. La Andrea sí dice, no puedo, no puedo, no puedo. Mire, viejo. Hasta ahorita me estoy arrepintiendo de haber agarrado a la Carmen. Sí, pesaba. Me fregué, toqueme aquí. No, de verdad, sin nada de broma. Peña testigo, sí me fregué. Yo te voy a sobar. Es que cuando nomás la agarré un sobrito. Y viene el combate, papá. Cámalo, yo voy a ver el venado. Oíte, papá. ¿Qué te metiste, vos? Yo te voy a sobar. No, me he ido de nada para mí. No, me voy a ver, jefe. Buena, te metiste en el palo. Es otra porque no se baña. Es como Lipe. Es que, ¿de qué dijeron? Estúpido. ¡Nervioso! No le digas así al perrito. Te parece al diablo, de Chucha. O no, porque al diablo le digo así, vos también le decías así al perrito. No, ya. Estúpido le digas al perrito. Ay, no, ¿por qué os venden unos perros? a valorarlos son seres animales también son seres vivos serán vivos serán vivos te enseñas el diablo es que yo pude susto pero te enseñamos que igualita diablo el perro oye diablo di a la casey que a vos parece hasta en el color guau 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 yo le di a la web a la web y era el chucho estaba diciendo por que venden a los perros de esa manera que bonito no llevamos mire el viejo chuchito antes de aquel tiempo hola perrito esta chucha es brava este chucho también es bravo quau 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 qu